¡Los Reyes! ¡Las Rejana! Pasaron por San Clemente Los pagaron la inmigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra sí que era un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron en un calle con oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Por la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Ponaron siete balazos Camelia mío pasada La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero hay de Camelia Nunca más se supo nada No me voy pa' San Francisco 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 Gracias por ver el video.